¿Qué es la pieza Inspiración, Verso y Poesía? Me siento muy contento porque la pieza Inspiración, Verso y Poesía ya está terminada. Esta pieza está inspirada por el trabajo de los poetas puertorriqueños, la misma forma parte de la serie Homenaje a la Poesía puertorriqueña. Todos tenemos momentos de inspiración donde sentimos que tocamos lo bello, lo intangible y lo eterno. Pues la pieza está inspirada en esos momentos que todos sentimos en la vida donde podemos llegar a ser más de lo que pensamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!